Antes de empezar con el video, quiero recomendarte Pogo Account. Es una página de Pokémon GO donde podrás encontrar muchísimas cuentas. Algunas desde 11 dólares nivel 32. Pero si usas el código de descuento SoySticken15, tienes un 15% de descuento en cualquier compra. Tienes soporte que te ayuda las 24 horas con las dudas que tengas sobre tu cuenta. Y te pasarán la cuenta al instante. Así que te dejo la página en la descripción de este video. Chécala, te aseguro que no te arrepentirás. Y mi crack, ya sabes que si quieres que siga trayendo este tipo de video. Donde te muestre las mejores localizaciones de Pokémon GO. No te olvides de dejar un like en este video. Hey, ¿qué tal mis bros? Espero que estén muy bien el día de hoy. Porque ya estamos con un nuevo video para el canal. Sí, ya sé mis cracks, ya sé lo que me van a decir. Estoy con la misma camiseta de nuevo de los dos videos anteriores. Pero es que, ¿qué hago yo mi crack? ¿Qué hago yo? Si cuando me siento a grabar a veces grabo 3, 4 videos seguidos. Y pues me da pereza ir hasta la otra habitación a conseguir una camiseta. Para ponérmela sabiendo que voy a grabar el video instantáneamente cuando termine de grabar el otro. Así que te pido una disculpa, pero pues estoy grabando estos videos de seguido. Ahora bien, el problema no es ese, el punto del video no es este, sino otro. Porque como ya sabemos mis cracks, a veces las ubicaciones se mueren. A veces las ubicaciones de farmeo simplemente desaparecen. Pokémon GO va y quita todas las Poképaradas. Ya había pasado esto con Francia. Antes Francia era una de las mejores ubicaciones. Se mantenía farmeando en Francia porque Francia era muy bueno para farmear. Había muchas Poképaradas, muy buen spa, mantenía a muchas personas en las rides y todo. Siempre había personas para atrapar Pokémon en esos gimnasios cuando hacían incursiones. Pero luego, ¿qué pasó? Llegó Niantic, revisó todas las Poképaradas. Dijo, baby, te me vas de aquí. Te vas a ir a otro lado. Quitó todas las Poképaradas y mató la ubicación. Bueno, obviamente cuando quitaron las Poképaradas las personas dejaron de ir. Las personas pues ya mermaron. Ya no había gente en las incursiones ni nada. Y poco a poco la localización de Francia fue muriendo y muriendo hasta que ya prácticamente nadie la recuerda. Y luego estábamos en Zaragoza. Que ustedes saben, para los que no sepan cuál era Zaragoza. Pues Zaragoza, no sé si la voy a poner por aquí. La que está apareciendo por allí. Y esa ubicación también tenía muchísimas Poképaradas. Había siempre gente en los gimnasios. Siempre habían personas allí porque el spawn debido a las Poképaradas tan juntas era increíble. Muchas personas mantenían ahí. Pero hace unos pocos días llegó Niantic. Que pa, pa. También dijo, te vas de aquí. Y todo, todo a las Poképaradas. Y también está matando a Zaragoza. Por lo que no se sabe si van a coger a Zaragoza. Y simplemente la van a dejar así. O sea, pues ya no van a volver a las Poképaradas. Y poco a poco de nuevo va a pasar lo mismo que en Francia. Que las personas que estaban en Zaragoza se vayan a ir de Zaragoza a otra localización. Porque pues ya no va a haber tantas Poképaradas. No va a haber tan buen spawn como antes. Y las personas simplemente dejen de ir. Ya no apoyen en las rides. Y se acabe también la localización de Zaragoza. Así que vengo a traerles hoy, mis cracks. Una localización que me han pasado varios de ustedes. Que querían que la traieran un video. Para que pueda ser pues una localización. Igual a lo que era Francia. Igual a lo que era Zaragoza. Una localización donde pudiéramos ir a parmear. Pudiera bastantes personas que colocarán ceos. Y siempre estuvieran apoyando en las rides. La cual es esta localización que está apareciendo por acá. Me la han estado pasando. De que es una nueva localización que han encontrado. Y que está bastante buena. Que el spawn está bastante bueno. Y que quieren que la pase. Obviamente las coordenadas van a estar en la descripción. De esta ubicacioncita por acá. Porque pues la verdad yo la chequé. Y si me parece que está bastante buena. Si me parece que tiene un potencial bastante. Pero bastante alto. Para que todos vayamos allá. Y hagamos una buena localización. Siempre haya gente en las incursiones. Y también obviamente que pongan muchos ceos. Para que haya un buen spawn. La verdad está bastante interesante. Así que yo simplemente vengo a traerles esta localización. Por si ustedes van a ir a Zaragoza. Y pues que opinan de esta localización. Les parece que está bien para cogerlo. Como una localización de buen farmeo. Les parece que no es suficiente. Obviamente yo simplemente se las traigo. Las personas que quieran ir para allá. Pues compártanla con sus amigos. Para que la localización se vaya siendo famosa. Ahí vamos aglomerándola más. Y pronto sea una localización como Zaragoza. Que pues estamos allá. Podemos ir a simplemente. Pues allá a farmear. Y todas las incursiones. Y se vuelva una localización. Bastante buena mi crack. Yo solamente cumplo con informarte. Con lo que ustedes me piden. De informárselas. Para pues para ver si ustedes la quieren. Obviamente si no. Pues simplemente no pasa nada. Yo solamente les informo. Pero obviamente no los voy a obligar a ir para allá. Simplemente es una opción. Que yo les doy. Así que mi crack. Ya sabes. Si quieres ir a esta localización. Las coordenadas van a estar en la descripción. Para que vayas y juegues. Y vayas diciéndole a tus amigos. Para que muchas personas vayan a la localización. Y podamos jugar muchas personas allá. Así que mi crack. No te olvides dejar un like. En este video si te gustó. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en la próxima. Chao.